¡Soy Nela Subía! La infraestructura a partir de proyectos nuevos y hemos tenido la novedad de que no va a funcionar en la escuela primaria 18. Los alumnos con esto se quedan sin las actividades para poder hacer el día sábado, cosa que en la localidad no hay ningún CEF, ningún centro que le brinde actividades tanto artísticas como de educación física, indispensables para el desarrollo de los alumnos de primaria. ¿Cuántos chicos? Una población de 50 alumnos. ¿En un pueblito rural del interior de la provincia? En un pueblo rural del interior donde la accesibilidad del camino es dificultoso, no hay medios de comunicación, las señales de internet y teléfono muchas veces no funcionan.